Y lo denominaron y al respecto se anuncia quien es la actual Ministra de Economía, Patricia Bullrich, esto decía. Intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple, nosotros la vamos a cumplir. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren. No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores utilizados. Se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores, organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. Sea por un bloqueo a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon, sea por personas que vienen con un plan social, como dijo el otro día el Presidente de la Nación, esto no me corresponde a mí anunciarlo, pero será también tenido en cuenta, y sobre todo los instigadores, o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa. En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños que no estén los niños cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una manifestación, en una marcha o en un piquete. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería, o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos.